Ufff ¿Qué onda esto, eh? ¿Puedo hacer un líquido ahora? Hehehehe Esto es lo que ya Esto se subo el líquido Lo hacerte un líquido Luego de moneda cuatro líquidos Bueno, es parece un líquido Es lo que es que yo ¿Como el líquido? Fua ¿Qué es eso? ¿Puedes hacer algo? ¿Pueden hacer algo? ¿Qué? ¿Qué es mi tipo de holla? ¿Qué es lo mismo? ¿Puedes abrirlo? Yo. Yo, ¿me quedan en el barco? No, arriba. ¿Verdad? 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 Ya, ah, la primera vez. Ah, ya. ¿Verdad ya? ¿Verdad? ¡Verdad! ah, es que no se ha hecho ahora se ha hecho un poco ahora se ha hecho un poco ah, ahora se ha hecho un poco ahora se ha hecho un poco fortalece no lo Medien vas a preguntar ¿Qué es lo que está pasando? 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 No, pero solo al frente a ti Para mí Si tienes aquí Sí, también me llevo Open Steam Bath Access. ¿Y si está ahora? ¿De acuerdo? Para mí. Ok, entonces tú vas a rot. Oye, ¿y no? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? No, no. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Los, 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 los. ¿Qué es lo que se ha hecho en la Hado? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se hace algo que se hace? ¡No, no, no! Si, si, no, no, no. Si, 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 si. Si, 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 si. No, 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 no. ¿Puedo decir que ese es el diseño? No. ¿Puedo decir que ese es el diseño? Un poco más. ¿Puedo decir que es el diseño? ¡F**k! La idea es que el diseño es el diseño de la semi-optimal. Es malo pero en una hora de pasar a eso... Esta es la mamera que me interesa. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Puedo decirlo, quieren que más gente ¿Puedo decirlo? Nad turno ¿Verdad? ¿Cómo te lo que se está? No, no. No, 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 no. Si, si, no, 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 no. ¿Qué es eso? Lo único que yo hacer es cuando lo que te se ha enseñado, es hablar ¿Qué? Yo me lleno con el Ejebol. ¿Qué? Eso sí, está bien. ¿Cómo vamos a hacer eso? Un libro de la verdad. Un libro de la verdad. ok ahora vamos a hacer todo y lejos el tipo y lo damos y lo damos si que es así no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no ¿Qué es un trabajo? Es la que se ha dicho que no es lo que más. Es un trabajo muy mal. Pero los otros tipos de cortes, ¿no? No. No es lo que más.